Hola amigos mi nombre es adrián lópez bienvenidos a mi canal en esta ocasión hemos venido de vaqueros porque le digo vaqueros porque la marca Kame Milk nos ha enviado este producto de acá para los que están familiarizados con las armas sabemos que acá en florida no está permitido por ley llevar las armas a exposición pero este producto nos va a servir para que tenga un buen agarre dentro en el cinturón Kame Milk este producto es un cinturón para agarrar la cartuchera del arma es bien robusto de cuero bueno como les dije este cinturón es para armas o sea va a ser bien fuerte es de cuero miren el cruzor que tiene sujeta bien y ahora para lo que fue concebido y es para llevar el arma bueno como les dije acá en florida no está por ley llevarla por fuera por tanto esta cartuchera yo la llevo por dentro y sería de esta forma hay que zafar un poco el cinto porque si no no nos va a caber por fuera la camisa y la llevamos así y acá no se sabe este cinturón tiene de ancho una pulgada y media es de 100% de grano completo en una sola pieza sin relleno es de cuero italiano real puede soportar cualquier desgaste inclusive se va a ver mejor cuanto más edad tenga y porque no nos vamos a seguir aconete 2 5 5 un … 9 Pues ya saben amigos, si les interesa este cinturón Les voy a dejar en la descripción ahí abajo Donde pueden adquirirlas, en Amazon Por supuesto, no han dejado su página oficial Pero ahí va a estar Amazon Por el que quiera tener este cinturón Chao amigos, nos vemos en otro video Chau